¡Colo para mí! ¡Viene potente la teorita! ¡Pégale duro! ¡Le pasa, le pe! ¡Pégale, déle! ¡Pégale fuerte! ¡Duro! ¡Uy, uy, sapo! ¡Uy, sapo! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Pégale duro! ¡Muy suave! ¡Las usted va! Es cierto que estoy bien guapo, pero no es para tanto. Gracias. ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Que le... ¡Máturo! Es la hija de Víctor, ¿verdad? Se parece a Víctor. ¡Pégale duro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Máturo! ¡Máturo! ¡Ven! ¡Ya estuvo! ¡Déstroresenla! ¡Va! ¡Máturo! ¡Máturo! Me robaron la piñata Me golpearon ¡Crópelo! ¡Funcionó! Ya falta más, falta más ¡Dulce ya no! ¡Hembra de malo! ¡Ya! ¡No me vas a dar dulce! ¡No me vas a dar dulce pues! ¿Y por qué se va? ¡Una de miña! ¡Ahhh! Yo sentí que le pegan la cabeza a su madre Dije que le pegaste es que En tu conciencia va a quedar bicha En tu conciencia va a quedar Porque el año yo los tiré y floche Y me la mamá dijeron ¡No los vayan a quebrar! Y mira ella como sale ¡Dame dulce! ¡Dame un dulce! ¡No! No pero ella si no arrocé No agarro dulce ¡Hola Angie pregúntale si tiene más nada! ¿Ya tiraron la bolsita ya? ¡Ay! ¡Ya la tiraron todas! ¡Angie! ¡Angie! ¡Ya no anda dulce! ¡Ya no anda dulce! ¡Ya no anda dulce! ¡Una! ¡Ok! Seguimos con la niña! ¡Una! ¡Vaya! ¡Eguile! ¡Para que le caiga más miedo! ¡Vamos a ver si le está para regalar a la... ¡Ya! ¡Ya no van a quitar la dulce de Eri! ¡Hijo de Púzica! ¡Para que lo vean! ¡Para que lo vean! ¡Deje de estar peleando porque aquí lo estoy viendo! ¡Ya van a tirar otro dulce mi amor! ¡Qué! ¡Por favor! ¡Háganse un poquito para atrás! ¡Para que lo vean! ¡Ya! ¡Va la niña otra vez! ¡Aquí está muy adelante! ¡Háganse un poquito para atrás! ¡Háganse para atrás a ella también! ¡Háganse un poquito! ¡Háganse un poquito para atrás mi amor! ¡Véngase! 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 ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Ay! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Name! ¡Vamos! ¡Dejame duro! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Angríba! ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Déjame! ¡Bueno! ¡Fuego! ¡Espén! ¡Espén! ¡Vamos! 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 ¡Que se note que hay comida mi amor! ¡Dale! 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 Pégale! imagina que es su hermana ah usted imagina que su hermana baja con razón le quiere pegar usted le va a decir que le va a ir a pegar ella para acá le quiere pegar yo hice lo que sí ella sí almorzó ve si vos me tenés en la cámara te voy a conseguir unos dulces me las sostener si la vas a tener pero así mire 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 así ajá dele así vaya si lo va a tener yo le voy a tener los dulces vaya ahí no no vaya a dejar de grabar tiene dulce venga un poquito para acá vaya ahí ahí vaya a venir ya va a venir no voy a dejar de tomar oiga vaya mi amor aquí está para usted vaya por ser bueno el camarógrafa no me movió para nada pues estaba haciendo bueno ella la estaba grabando ahorita buena buena fotógrafa chocala eso no le quieres pegar si le quieres pegar cama ya le pegó le quiere pegar una de las personas por favor para atrás vénase venense vénase a por favor en la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, ay, ay! ¡Toma, hola! ¡Le da la cámara! ¡Le da la cámara, sí! ¡Vamos, mi amor! ¡Veniste! ¡Pase, pase, pase! ¡Venga, venga, venga, por acá! ¡Va, pero qué! ¡A ver si va a poder pasar allí! ¡Métese, mi amor! ¡Déle! Por favor, háganse para atrás, por favor, abran el círculo. No queremos ningún niño reventado en la cabeza. Ya ves que es 24 y es un... Bueno, es el día de comer. ¿Quién? ¡Oye, tía! ¡Váse, mi amor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahorita, ve ahorita, ahorita! ¡La de la cámara! ¡La de la cámara! ¡Eso! ¡Saluda, pues! ¡Vá, ahí está, va, aquí! ¡Vamos, camarógrafa! ¡Véngale! ¡Eso! ¡Cuidado con el garrote, que le pagan daño! ¡Huevo, chica! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, ya subo! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Solo para niñas! ¡Niños, varones, respeten que es de las niñas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya, pues! ¡Respetar que es de los niños! ¡Eh! ¡Ya no sobró nada! ¡Niños! ¡Ah! ¡Con cuidado! ¡No lo vayan a golpear ahí abajo! ¡Niños, no! ¡Dije, Lichito! ¡Mira, agarra los dulces y ¡rapa la bolsa! ¿Dijeron niños, no? ¡Sí! ¡Ah! ¿Quién, quién? ¡Ah! ¡Él! ¡El que dijeron que era piñata para niñas! ¡Miren, ve! ¡Ah! ¡Ya te guache! ¡Ya te guache, fíjate! ¡Llevántense con cuidado que van los varones! ¡Ay, fue, chica! ¡Y fíjate, cabrón! ¡Una bolsa pude conseguir! ¡Pero creen que ahorita van a tirar! ¡Si conseguí una bolsita de dulce, me avisá! ¡Corsi! ¡Ela! ¡Jajaja! ¡Ahí va a ir a controlar, miento! ¡Guache! ¡Los niños, ya fue! ¡Los niños, ya fue! ¡Allá va con su piñata! ¡Norma 6! ¡A los juguetes, a cuidar allá! ¡Mónica, acerco! ¡Los niños! ¡Mónica! ¡Allá vamos! ¡Los niños, por favor! ¡Los niños, por favor! ¡Los niños, varones! ¡A la piñata! ¡Los niños, varones! ¡Todos niños, por allá! ¡Se fueron! ¡Vamos a ir a organizar los demás! ¡Todos los niños, varones, por el pedido! ¡Parece que ya era! ¡Para la piñata, allá! ¡Logré conseguirlo usted! ¡Ahí está, jodos que está rota ya! ¡No, cuidado! ¡Ya lo vamos a usar! ¡Ya lo vamos a usar! ¡Brando! ¡Ábranse, niños! ¡Ábranse! ¡Porque no queremos niños golpeados! ¡Recuerden que la noche es la revestación de cohetes! ¡Brando, duro! ¡Dene sin miedo! ¡Eso! ¡Parrúco, les! ¡No van los parrucos! ¡Dene sin miedo! ¡Eso, Branto! ¡Me vaya, Branto! ¡Vamos, parrucos! ¡No van los 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 parrucos! ¡Dene! ¡Para la piñata, allá! ¡No van los parrucos! 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 ¡Eso! ¡Brando! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡In, in! ¡Listo! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡A uno pequeño, pequeño, pequeño! ¡Esto! ¡Siguiente! ¡Por favor, niños! ¡Buela! ¡No golpean en la cabeza y salen llorando! ¡No va a ser culpa de nosotros! ¡Conte que le estamos diciendo que se vean para atrás! ¡Eso! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Duro! ¡Duro! ¡Agarrá el palo con las dos manos porque te llegan a ir el palo a Dios guarde! ¡Eso! ¡Duro! ¡Dale! ¡Duro! ¡Más duro! ¡Eso! ¡Buela! ¡Y listo! ¡Muchas gracias por haberle pegado la piñetra! ¡Pégale duro, pues! ¡Eso! ¡Dale! ¡Pégale duro! ¡Eso, amigo! ¡Pégale duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Eso, amigo! ¡Pégale duro! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué conmigo pupusa! ¡Tenés que tener fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Pagale duro! le gusta tiene un beso está cumpliendo años es mío el que está cumpliendo años si le está cumpliendo años ahora como te llamas como Juan Humberto ok Juan Humberto